Tomé la decisión De desaparecer Lo siento pero no me volverás a ver No quiero interferir más en tu compromiso Solo quieres vengarte de lo que te hizo Te estoy ayudando Andando Andando No digas que mañana van a terminar Eso vienes diciendo hace un par de semanas Yo no quiero seguir en medio de los dos ¿Qué tal que nunca llegues cementado a Dios? Te voy a ir dejando Andando 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 ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esas preguntas en la isla a mi criterio No voy a ser opción número dos Adiós Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay Tiene razón la lógica No sigo ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Persona infiel ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a hacer acción número dos Mejor te digo adiós Adiós, adiós Amor alquilo, alguien de razón la lógica No sé dónde serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa mítica Sintética Mítica Sintética Persona infiel